Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversando con Gio. El día de hoy nos estará acompañando la médico veterinario subtecnista Paola Serafín, con quien estaré conversando sobre crianza de abejas reina en Estados Unidos. Bienvenidos. Hola, Paola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, también. Bienvenida a este espacio. Muchas gracias. Bueno, pues te iré presentando a lo que se van uniendo más amigos. Eres médico veterinario subtecnista por la Facultad de Medicina y Veterinaria y Subtecnica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente eres manager en la empresa Picola Howdy Howdy Company en Estados Unidos. Así es. Bueno, Paola, pues ahora sí que para que nos cuentes más sobre las abejas y todo lo que haces y lo que te dedicas, primero tenemos que conocer tu historia, el por qué decidiste estudiar medicina veterinaria. Cuéntanos un poco. Bueno. Bueno, la historia empezó hace que será unos 25 años cuando vi por primera vez El Rey León. Es mi película favorita de toda la vida. Y desde que yo vi la película dije, yo me quiero dedicar a eso. Yo quiero estar en la selva, dedicarme a felinos salvajes, yo quiero salvar al mundo de la fauna. Y realmente también siempre fui muy animalera, crecí con muchos animales, ¿no? Entonces, este, creo que eso fue como el inicio de este sueño. Y toda la vida quise ser veterinaria. Tenía otras ideas de querer estudiar diferentes cosas también, pero al final me decidí por mi sueño de niña. ¡Mórale! Entonces, a partir de que viste esa película de El Rey León, es como de que yo quiero hacer eso, quiero cuidar a esos animales, ¿no? Siempre, siempre mi sueño fue como, me quiero ir a África, Australia, quiero viajar por el mundo, quiero salvar a todos los felinos salvajes. Estaba como esto de el tigre de Bengala que estaba en peligro de extinción. Entonces, yo como traía muchas esas ideas de que yo quería salvar, ¿no? Como esta especie. Ok. Mira, y al final, pues, cumpliste ese sueño de niño porque justamente entraste, pues, a estudiar veterinaria. Oye, ¿y cómo fue tu experiencia? ¿Qué es lo que más te gustó, lo que más disfrutaste? ¿De mi carrera? Ajá. Bueno, siempre fui muy movida, entonces, desde tercer semestre, yo siempre me empecé a meter mucho en los departamentos, ¿no? Como yo quería dedicarme a fauna silvestre, pues, empecé en el departamento de fauna, en tercer, cuarto semestre. Y estaba como de ayudantita, ¿no? Sí. Y de ahí, pues, ya por los horarios, ya no me quedaba ir. Y encontré mi primer trabajo en un criadero de hurones. Entonces, ahí estuve como unos seis meses también. Ya después ya no me daba tiempo por las materias. Ajá. Y, pues, de ahí me fui hacia un hospital de pequeñas especies. Entonces, ahí sí estuve un poquito más de tiempo, estuve un año y medio. Y ahí fue cuando decidí que no me dedicaría a pequeñas especies. Es muy pesado para mí estar como en hospital. Soy muy sensible, entonces, como que estar con pacientes se me complicaba un poco, ¿no? Y realmente, para mí la carrera fue, es de lo más grande que tengo en mi vida, ¿no? O sea, me gustó muchísimo, aprendí demasiadas cosas. Este, tengo, pues, de mis mejores amigos ahí en la universidad. Entonces, la UNAM me ha dado todo lo que hoy soy, ¿no? Entonces, de las mejores experiencias de mi vida. La disfrutaste y lo mejor, la aprovechaste, ¿no? Todo, como dices, fuiste muy movida. Sí, pues, la vida realmente me fue como aventando hacia este mundo de las abejas, ¿no? Entonces. Sí, justamente esa es mi pregunta de, ¿cómo llegaste a las abejas? Ahí en la carrera, este, los últimos tres años, dos años, tú metes las materias que tú quieras llevar. Te dan como un banco de materias y realmente tú vas escogiendo como qué te gusta más y tú vas escogiendo. Ah, pues, me gusta esto, me gusta esto, me gusta esto, ¿no? Yo ya iba con la idea de, ah, este, quiero meter fauna silvestre. O sea, yo seguía como necia en fauna silvestre. Pero cuando metes tus horarios es por promedio y por tiempo. Entonces, a mí realmente no me acuerdo muy bien. Me tocaba puntual a la una de la tarde. Pues, yo llegué a la facultad para que no hubiera como ningún problema y pudiera meter muy bien mis materias. Ese día se cayó el sistema, se cerró todo. Horrible. Entonces, yo como en la desesperación de, ya no voy a alcanzar nada, ¿no? Y dije, bueno, ya, o sea, realmente no importa. Ya al final, pues, o sea, tengo que meter materias. No me puedo quedar sin estudiar, ¿no? Entonces, pues, a ver qué me queda y, pues, ya, que salga lo que tenga que salir. Empecé a ver qué materias había. Había cabras, cerdos, pollos, así, cosas que yo en la vida pensé que iba a tomar. Y estaban las abejas, ¿no? Y dije, ah, pues, no me desagradan. Les tengo tal vez un poquito de miedo, pero, pues, a ver qué pasa. Entonces, cuando llevo mi primer clase de abejas, me enamoré. Así, perdidamente. Me encantó muchísimo la teoría. Y fue, obvio, de mis materias favoritas que metí a API 1 y API 2. Pero dije, bueno, tal vez. Y sí me gusta mucho la teoría, pero en la práctica ya, no sé, como que va a ser diferente. Ya no me gustan tanto, ¿no? Porque en clase, pues, siempre nos mencionaban que, pues, no es lo mismo estar como leyendo de, que ya están, estar trabajando con ellas. Cuando llevo la práctica, así ya, dije, de aquí soy. O sea, la primera vez que yo entré a API 2, así, me enamoré, me encantó, no me dio miedo. Me gustó muchísimo. Y de ahí fue cuando tomé, que todavía tenía como mis dudas, porque no sabía como realmente a qué me iba a dedicar estando en abejas. Pero de ahí fue cuando dije, ya, de aquí soy. Oye, y principalmente algo importante que dijiste, o sea, que no te dio miedo, porque muchas veces a algunos les dan miedo, ¿no? Así como de abejas, ay, no, qué miedo, me van a picar. Sí, porque crecemos como con esa idea de, este, ves una abeja y ya piensas que te va a picar o que... Y la verdad es que sí duele, no duele mucho. Yo no sé por qué, cuando yo le digo a la gente que me dedico abejas, me preguntan como si me pican. Es como, pues, sí, me pican todos los días, de todas horas, pero, pues, ya, ya, o sea, yo que ya estoy como muy metida en esto, pues, ya me acostumbré un poquito al dolor, pero, este, pero, pues, digo, es pan de cada día, ¿no? Sí, es que, además, pues, te dedicas a algo que te gusta, y a pesar de que, como dices, tú te pican, ya te acostumbraste y en lo que sí o no, pero también, pues, disfrutas, o sea, es parte de tu trabajo, ¿no? Sí, y más por lo que yo me dedico, yo trabajo sin guantes. Entonces, pues, el estarme acostumbrando a trabajar sin guantes, pues, al inicio sí, eran unas lloraderas, o sea, eran horribles. Muy, muy doloroso, pero luego ya, o sea, cuando llevábamos prisa, o era un día que había muchas cosas que hacer, pues, ya estoy trabajando y me pican, y ya, literal, no me quito como el aguijón y sigo trabajando, o sea, ya ni se me hinchan las manos, ya, o sea, ya. O sea, sí me arde, pero, pues, andas como en el movimiento de lo que estás haciendo ahí en la palma, ya, o sea, se me hinchan, ¿no? Ok. Oye, entonces, Aida, a partir de, digamos que, pues, el destino y demás te llevó, pues, a las abejas, ¿no? Porque, como dices, era algo que no tenías en mente, pero al final, pues, llegaste, te gustó, lo disfrutaste, y mira que encontraste tu camino y que te gustara. Y, realmente, creo que sí fue mucho esta parte del esfuerzo que realicé durante toda la carrera, ¿no? El estarme moviendo, el no quedarme como, pues, sentada esperando que pasaran las cosas, y también fue un poco de suerte, ¿no? El haber llegado a las abejas y el haber encontrado este trabajo, ¿no? Con las abejas. Oye, pero antes de que nos platiques más sobre tu trabajo, cuéntanos sobre tu tesis, que también fue, pues, justamente con abejas. Yo quería dedicarme a algo diferente a miel, ¿no? Porque, pues, normalmente cuando hablas de abejas, la gente, pues, piensa automáticamente en miel. Pero yo cuando lo vi en teoría, como que no me llamó tanto la atención, ¿sabes? Entonces, primero fui al departamento de abejas de la facultad, y tenían todo de miel, y dije, no sé, como que no me convence tanto. Tenían un proyecto en Canadá de enfermedades en abejas, pero como que, o sea, me llamaba la atención, obvio, el irme como a Canadá. Pero yo decía, es que no enfermedades y miel como que no es lo mío, como que no siento que sea lo mío. Bueno, ya platicando con amigas, me empecé como ahí a medio mover, y dije, bueno, puedo ir al departamento de medicina preventiva, que es como, pues, un todo, ¿no? O sea, se ven todas las especies, y ahí había, hay una doctora que tiene, bueno, ahorita está estudiando su doctorado en inocuidad en miel. Y dije, bueno, puedo ir al departamento a hablar con la doctora, y, pues, meterme como a esta parte de la inocuidad, ¿no? Que, pues, también es algo que no se ve mucho en esta parte de las abejas, ¿no? Fui, platiqué con el jefe de departamento, todo muy padre, y me dijeron, bueno, sí te vamos a meter abejas, pero, pues, el plan es meterte con extensionistas para que tú vayas escogiendo al final qué proyecto quieres hacer. Entonces, realmente me dieron como mucha facilidad de, al final, yo escoger lo que quería. Uno de los apicultores que conocí en este proyecto de ir visitando a los extensionistas ahí en Xochimilco, este, se dedica a producción de jalea real. Entonces, cuando yo llegué y lo vi, dije, no, o sea, esto me encanta, ¿no? Y, pues, yo, sí, fue un poco difícil como entrar con él. Era muy cerrado al inicio, entonces, pues, yo como que haciendo mi luchita de, por favor, déjeme estar aquí con usted, y es que me interesa mucho y así, ¿no? Y, pues, ya, mi tesis fue hacer, pues, una descripción del método que él utiliza para la producción de jalea real, ¿no? Y, realmente, estuvo muy padre. Le gustó mucha gente. Ya mi tesis ya ha estado en dos simposios de medicina preventiva. Este, es un proyecto padrísimo. El apicultor sigue trabajando con este método ahí en Xochimilco. Este, entonces, pues, a eso fue lo que, lo que me dediqué en mi tesis, a este nuevo método de producción de jalea real. Oye, y, bueno, como ya lo comentaste, ¿no? De que al principio fue difícil. ¿Qué crees que se debió? ¿Porque eras mujer? Porque ves que, pues, en la apicultura creo que era como un campo, ¿no? Que es, pues, dominado por hombres. Yo creo que ese ha sido como el reto más grande al que me he enfrentado. El hecho de ser mujer y querer entrar a un mundo de hombres es difícil porque, bueno, yo mido 1.60, estoy muy chiquita. Entonces, cuando yo llegaba a los apiarios, pues, los apicultores se me quedaban viendo con cara de, ¿y esta niña que hace aquí, no? Que hace aquí, ¿no? Entonces, pues, yo, o sea, yo siempre he sido como muy aventada, muy, muy entrona para, para el trabajo. Entonces, me acuerdo que en una ocasión estábamos ahí varios y uno de los apicultores nos, nos pidió ayuda en su trabajo y era cargar las colmenas y estarlas moviendo del lugar con las abejas y, o sea, son cajas muy pesadas. Y, pues, yo iba como caminando hacia donde estaban las cajas y él decía como, no, tú no, es que tú eres niña, pero vete por allá a ver, ¿no? Y yo como, ¿qué? Entonces, yo con mi manera tan tranquila de ser, este, pues, fui y dije, no, pues, o sea, yo creo que tengo la capacidad de hacerlo y voy a ir a hacerlo, ¿no? Entonces, fui, cargué la colmena y la moví del lugar y, pues, el apicultor sí se quedó como, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo, no? Y le dije, no, pues, es que sí lo puedo hacer, o sea, no, no, hagas menos mi trabajo por el hecho de ser mujer. Entonces, sí, en el momento en el que tú veas que yo no puedo o que yo te diga, oye, no puedo hacerlo, ahí sí les voy a pedir ayuda, ¿no? O sea, porque sí, obvio, hay trabajos que, pues, los hombres les sale mejor, ¿no? Entonces, creo que ese es de los problemas más grandes que, a los que yo me he enfrentado estando en este mundo de las abejas. Ok, pero mira que lo has, este, pues, has ido, pues, pues, enfrentarlo a ese reto, ¿no? Porque a pesar de todo, pues, eres muy buena en, este, en lo que haces, en la producción y todo lo demás. O sea, realmente, como, también mi carácter me ha ayudado tanto que, pues, ahorita ya soy manager de una empresa pícola, ¿no? Y tengo a cargo, pues, muchos hombres. Entonces, bien, como, el estar dando instrucciones a hombres y gente que es más grande que yo, pues, al inicio como que así hasta me daba pena, ¿sabes? Es como que llegaría, disculpa, este, ¿puedes hacer esto? Como que, ¿no? Y, y ya al final era como, no, o sea, somos como iguales y te voy a hablar como mi igual y necesito que me ayudes en esto. Y, y tú también trátame, o sea, no me trates como con pincitas porque, pues, no. O sea, igual yo me meto contigo y igual estoy haciendo el mismo trabajo que tú. Entonces, creo que eso también me ayudó a llegar al puesto en el que estoy hoy. Sí, y además, o sea, no fue como de que, por suerte, digamos, llegaste a donde estás ahora, sino que tu trabajo lo hizo. O sea, no fue así de, ah, no, mira, ya vamos a ponerla, ¿no? O sea, no, o sea, tu trabajo demuestra por qué llegaste, pues, a ese puesto que tienes actualmente. Claro. Y justamente, ahora platicanos cómo fue de que tú estabas aquí en México trabajando con abejas, te titulaste, y ahora, mira, ya andas criando abejas reinas allá en Estados Unidos. Pues, es a lo que me refería hace rato de, tiene, tiene un poco que ver como la suerte, ¿no? En, aquí en, en este tema, porque, ah, me titulé en junio del 2019, julio del 2019, y, pues, yo como de, bueno, mientras encuentro, pues, a ver qué hago, este, qué trabajo, o, no sé, a ver qué, qué, qué me muevo. Entonces, pues, yo seguía trabajando en Xochimilco, ¿no? Yo seguía ayudándole a don Miguel, que es el apicultor que, que me arropo. Entonces, pues, yo iba nada más cada tercer día, o sea, iba nada más lunes y, martes y viernes iba yo nada más ahí al apiario, pero, pues, yo ya quería como hacer otra cosa, o sea, los demás días realmente casi no hacía nada, y no quería vender miel, ¿no? Siempre he estado peleada con, con esto de la misma. Y, en septiembre, como los dos meses que me titulé, salió una convocatoria de que estaban buscando médicos veterinarios, o biólogos, o ingenieros agrónomos, que se dedicaran a, a, a la apicultura, para que se fueran a trabajar a Estados Unidos. Entonces, eh, empecé a ver como todos los requisitos, y te lo juro, o sea, era como si estuvieran escribiendo todo lo que yo tenía, ¿no? Bueno, eh, de habilidades tiene que saber, este, crianza de abejas reina, que yo no lo hacía, pero realmente la producción de jalea real y la de abejas reina es lo mismo, nada más lo único que cambia es como los días de la metamorfosis, que dejas tú el cacahuate, y eso es como, en resumen, es un poco como la, la diferencia que hay entre, entre ambas producciones. Entonces, me pedían eso, eh, que supiera hablar inglés, que te lo manejo, eh, que supiera manejar, también, este, y, o sea, varias cosas que pedían, y dije, bueno, voy a mandar mi, mi currículum, y pues, pues, a ver qué pasa, ¿no? A la semana siguiente me hablan, ¿no? De, 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 de Texas. Oye, es que vimos tu currículum y nos gusta mucho, entonces queremos, este, pues, empezarte a hacer como unas preguntas, ver, este, qué haces, qué te dedicas, ¿no? Entonces, eh, empezaron, empezamos como a tener muchas entrevistas en español, en inglés, de abejas, de, o sea, como de muchas cosas, y, y al final me dijeron, ¿sabes qué? Estamos súper interesados en ti, queremos que te vengas, ¿no? Y yo como, ¿cómo creías, no? Yo no me lo creía, te lo juro, yo estaba que no me lo creía, cuando le conté a mis papás, mis papás así como, obvio no, o sea, no es cierto. Este, eh, mi papá súper preocupado, ya sabes, como, no, es que de seguro va a ser algo ahí como raro, no sé, ¿no? Como que no creo que así tan rápido te estén buscando, ¿no? Ya como que nos cayó el 20 a todos en mi familia cuando, cuando yo estaba abordando el avión para irme a Texas, ¿no? Entonces, y, y así, o sea, fue muy, muy rápido, fue muy, eh, pues, pues, sí, y, de verdad, yo me titulé ya en febrero, yo ya estaba en Estados Unidos trabajando, ¿no? Entonces, pues, realmente así fue como tan sencillo que me fui a Estados Unidos. Oye, y trabajando en lo que te gusta y en lo que eres buenísima, o sea, eso es sumamente bonito. Que me costó al inicio, o sea, eh, tuve muchas trabas al inicio, como que llegar, era la primera vez que yo tomaba un avión sola, ¿no? Y al otro lado del país, ¿no? Este, yo iba como, no sé si con miedo o con ansiedad, no sabía qué iba a pasar. Pero, pues, creo que fue más como mi confianza en mis conocimientos. Y yo fui muy clara desde el inicio, ¿no? De, ¿sabes qué? O sea, yo me dedico a producción de Jalea Real. Yo sé que es casi igual a la producción de Abeja Reina, pero también sé que no es lo mismo. O sea, sí tienes que tener otros conocimientos y así. Y la persona que me aceptó, o sea, mi primer jefe, fue muy amable en ese aspecto de, no te preocupes, este, aquí te enseñamos todo, este, te vamos a mandar a hacer muchas cosas, y tú tienes que aprender a hacerlo, ¿no? Entonces, como que me aventaron el ruedo muy, muy fácil. O sea, yo llegué a Estados Unidos, a Texas, y a la siguiente semana me mandan a California a empezar el criadero. Y yo estaba sola, o sea, yo no sabía qué estaba haciendo, ¿no? Entonces, sí fue difícil, pero me sirvió mucho también para aprender a independizarme, a crecer tanto profesional como personalmente. Entonces, sí, fue un aprendizaje muy grande el que tuve. Y además sé que fuiste muy valiente porque, pues, no todos están dispuestos a salir, digamos, de la zona de confort. O sea, y como tú dices, a lo mejor fue la primera vez que te alejaste de tu familia, que dejaste sola, que te fuiste a otro país, te enfrentaste, no sé, a otro idioma, que a pesar de que, pues, lo hablas, pero, pues, también el cambio, ¿no? Y lo lograste. Sí, muchos de mis amigos, cuando yo les conté, así como que tampoco lo creían, ¿no? Como, no, o sea, no, no te vas ahí. Y yo, no, sí, ya me voy. No, y sí, como de despedida, como una o dos semanas antes de yo irme y todos así como de, es que, ¿qué nos vas a decir, no? Y ya cuando les dije, todos como, ¿cómo crees que te vas a ir, no? Y yo, pues, sí, ya me voy. Entonces, te digo, tengo un carácter un poco aventado. Entonces, eso me ha atraído. Bueno, afortunadamente, me ha ido bastante bien el tomar este tipo de decisiones así tan aventadas, ¿no? Y sin miedo. Sí, te ha ayudado. Oye, Pau, mira el comentario de Ángel. Creíamos que se estaba jugando para casarse o algo así. No, te digo, no. Ok, ¿te conocen algo, Pau, o por qué? Mira, Ángel es mi mejor amigo de la prepa, entonces, sabe toda mi vida. Y sabe perfectamente que ese comentario, nada que ver. Oye, Pau, y a pesar de todo, pues, los desafíos, ¿no? Que has enfrentado y demás. ¿Volverías a estudiar medicina veterinaria? Totalmente. O sea, si yo volviera a nacer, definitivamente estudiaré medicina veterinaria. Sin dudarlo. Oye, ¿y si no fueran con abejas, con por qué otro grupo no se te hubieras decidido? Igual de veterinaria. De veterinaria, sí. Ah, híjole. Este, me gustan mucho las cabras. Me gustan, me gustan mucho los gatos. O sea, pero dedicarme como en específico a gatos, eso igual me hubiera gustado, ¿no? Fauna silvestre, sí, sin duda, ¿no? Este, me gustan mucho los reptiles, como herpetología, eso me hubiera gustado también, dedicarme un poco más. Ok, bueno, pero ya ahorita encontraste, pues, a tus abejitas y eres muy buena en eso. Oye, y para ti hasta ahora, pues, ¿cuál ha sido una de tus mayores satisfacciones? Que debe de haber un montón, pero una que nos quieras compartir. Que me han dejado las abejas. Pues mira, volviendo al tema de que soy un poco muy aventada, pues gracias a este trabajo que tengo con las abejas, pues este año cumplí mi sueño de irme a Europa, ¿no? De conocer París y Roma, entonces, este, creo que es un viaje que le tengo que agradecer a las abejas, ¿no? O sea, por la oportunidad de estar trabajando con ellas y realmente, todos los que me conocen saben que mi trabajo es mi pasión. O sea, me encanta muchísimo y gracias a mi trabajo, mi esfuerzo, pues me aventé a este viaje, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las más grandes satisfacciones que he tenido hasta el momento. ¡Qué bonito! Bueno, pues, invito a todos los que están conectados, que si tienen preguntas para Pau, las dejen en los comentarios. Y mientras tanto, Pau, después puedes platicar un poco más de esto, de la crianza de abejas y todo lo que te dedicas. Bueno, en Estados Unidos dividimos la temporada en dos partes, dos estados. Empezamos nosotros en Texas, en un pueblito que se llama Tenaja. Ahí empezamos en enero, febrero. Y empezamos en esta parte que es la polinización del almendro. Entonces, preparamos las colmenas para mandarlas a California a que polinizen el árbol del almendro. Están allá unas tres semanas, regresan a Texas y ahí es cuando empezamos la crianza de las reinas. Entonces, aquí ya es cuando están las colmenas un poco más fuertes y ya podemos empezar todo este procedimiento. Este procedimiento tarda hasta como abril, inicios de abril, y ya es cuando todas las colmenas tienen una nueva abeja reina y ya podemos enviar estas colmenas hacia Wisconsin, que es en donde empieza la producción de miel. Yo me enfoco un poco más en lo de las reinas y hay otro equipo que se dedica a la producción de miel en Wisconsin, que también me voy para allá de estar ahí de trabajadora un rato. Entonces, realmente toda la miel que se produce en esta empresa es del norte, que es en donde están las mayores floraciones. Ya cuando empieza octubre, ya baja muchísimo la temperatura. Entonces, es cuando nosotros tenemos que regresar a las colmenas a Texas. Entonces, es como estar moviéndonos siempre de todo Estados Unidos. Hacemos el recorrido, ¿no?, en autobuses, en camiones. Sí, igual me comentabas, ¿no?, de que bajan a Texas por lo mismo de las bajas temperaturas, ¿no?, de Wisconsin. Sí, no, si nosotros dejáramos las colmenas en Wisconsin, se nos mueren. O sea, entonces, por eso lo que tenemos que hacer es como trabajar con ellas en época de primavera-verano, un poco de otoño, y ya cuando empiezan las primeras heladas allá en Wisconsin, pues ya es cuando las bajamos hacia Texas, que sí es frío, pero no es tan frío como Wisconsin. Entonces, realmente eso es como dividimos la producción. Ok. Bueno, ya nos lo decían, ¿no?, que tú te enfocas, pues, en abeja reina, y lo que decías que igual te toca trabajar sin guantes, ¿no?, para manipularlos y demás. Y es que en esto de la crianza de las abejas reina, pues, uno de los elementos más importantes de la colmena es la abeja reina. Entonces, si yo trabajara con los guantes que normalmente usan los apicultores, yo la podría lastimar. Entonces, si yo la lastimo, aunque sea con un apachurrón de más, ya le apachurré el abdomen, ya no va a poner la misma cantidad de huevos que ella pone normalmente. Entonces, para evitar todo eso, pues, trabajo sin guantes, ¿no? Entonces, es un poco rudo, pero sí es lo que normalmente se hace. Sí, además de que me decías que los horarios, ¿no?, también es muy pesado, ¿no?, porque prácticamente es todo el día sin descanso, de lunes a domingo y demás. Sí, cuando te dedicas a producción de abejas reina, sí es diario. O sea, tienes que trabajar de lunes a domingo. No hay descanso. Este, que realmente, como es una temporada muy corta de febrero a abril, bueno, a mí no se me hace tan pesado como estar tantos meses, todos los días estar ahí metida trabajando con ellas, ¿no? Me gusta muchísimo estar ahí. Como que no lo siento tan pesado. Este, me pesa más la producción de miel que la de crianza de reinas. Entonces, este, pues sí, o sea, empezamos, cuando traemos las colmenas de California es, no puedes mover colmenas de día o en la tarde, porque es un peligro también para la gente que está cerca, ¿no? Entonces, por eso siempre movemos las colmenas, o de madrugada o ya de muy, muy noche. Entonces, despiértate a las 2, 3 de la mañana y empieza a mover las colmenas, ¿no? O desvélate desde las 10 hasta que acabes, ¿no? 10 de la noche hasta que termines de trabajar moviendo las colmenas. Entonces, sí, nunca tenemos como un horario tan fijo, este, al inicio y al final de la temporada, porque pues estamos moviendo todo, estamos, este, guardando las colmenas, este, tapando como que las piqueras para que nos salgan las abejas. Entonces, estamos como muy, muy movidos en esa temporada. Sí, demasiado. Pero como dices tú, o sea, es algo que te encanta y lo disfrutes y se te va el tiempo. Sí, la verdad, sí. Cuando llegué este año, este, mi mejor amiga, ella igual me alcanzó allá en Estados Unidos y pues me preguntaba, oye, ¿cómo está el trabajo? Y como ves, y yo como, bueno, pues es que, o sea, estoy trabajando 12, 13 horas diarias, ¿no? Y ella como, o sea, ¿cómo? ¿Cómo crees, no? Y yo, te juro que no lo siento. Te juro que no siento que sean 12, 13 horas estar trabajando aquí con ellas. Y ella no me creía. Ya cuando llegó ella y empezó a trabajar conmigo, ya, ella me dijo, es que tenías toda la razón del mundo. O sea, no, no sientes que pase el tiempo. O sea, a ella también le gusta mucho estar con las abejas, entonces como que, pues no, no, no lo, no lo sentimos que sean tantas horas. Ok. Mira, por aquí te pregunta Angie, ¿cuántas abejas reinas hay en una colmena y qué pasa si muere? Normalmente hay una abeja reina en cada colmena, pero hemos encontrado casos de que llegan a haber dos abejas reinas, pero es porque ya la primera abeja reina, ya las feromonas que tiene ya no tienen tanta potencia, entonces ya como que realmente ya no tiene el interés de estar como buscando o matando otras abejas reinas, ¿no? Son casos como muy raros, pero sí ya los llegué a ver. Cuando son, cuando es una colmena que no tiene reinas, puedes meter muchas vírgenes, entonces estas abejas vírgenes, la más fuerte es la que va a empezar a matar a todas las demás, y esa es la que se va a quedar como la abeja reina de esa colmena, entonces depende también en qué etapa esté la colmena, en qué condiciones esté, por qué estás metido en una abeja reina nueva, ¿no? ¿Y qué pasa si muere? Lo que hacen las abejas obreras, si esta abeja reina fue muy buena productora de huevos, las obreras empiezan, les llega como la notificación de ya se nos muere nuestra reina, tenemos que empezar a trabajar y empezar a producir nuestra propia abeja reina. Entonces ellas van escogiendo los huevos, los mejores huevos que hay dentro de la colmena, y empiezan a construir estas celdas para construir su propia abeja reina, ¿no? Y construyen varios, al momento de que emerge la primera, esta va a destruir los demás cacahuates, o si emergen dos reinas al mismo tiempo, se van a dar ahí un tiro y la que quede, pues ya es la que va a destruir. Ajá, sí. Entonces, y eso es lo que pasa cuando se muere una. Si ya de plano es una colmena que está muy enferma, que no tiene buena cantidad de alimento, de abejas obreras, ya es una colmena que ya muy difícilmente va a salir adelante. Mira, guau, qué interesante todas esas abejitas. Y en todo el mundo, muy, muy interesante. Sí. Oye, Pau, bueno, mi siguiente pregunta va, bueno, ya te la hice, pero quiero que la digas públicamente porque sí que mi mamá anda por ahí, y es con respecto a la miel, que no digas cómo reconoces que es realmente miel. Bueno, aquí los apicultores tenemos un pleito eterno con nuestros consumidores, porque cuando ven un frasco de miel que está cristalizado, ellos lo satanizan, ¿no? Dicen como, es que eso no es miel, porque eso de seguro tiene mezcla de azúcar, y es que le pusieron algo ahí raro, y por eso cristaliza, porque pues crecimos con la idea de que la miel es líquida, y no es así. O sea, uno de los principales componentes de la miel es el azúcar, ¿no? Entonces, cuando empieza ya a tener bastante tiempo en el frasco, se empieza a cristalizar. Entonces, ¿cómo te das cuenta de que es una miel verdadera? Es cuando el frasco ya lo empiezas a ver con el paso del tiempo que se empieza a cristalizar. O sea, si compraste, por ejemplo, hoy un envase de miel, lo dejas en toda la cena, pasan tres, cuatro meses, y sigue estando líquida, esa es miel adulterada, 100%. Hay otras maneras de saber que si es alterada o no, es estar mezclando con alcohol, o sea, es estar haciendo otras cosas. Pero la primera es cuando tú ves que esa miel sigue siendo líquida, ¿no? Entonces, no tengan esa desconfianza cuando es muy cristalizada. Ok, muchas gracias por decirlo. Bueno, pues sigo invitando a todos los que nos acompañan, que vayan dejando sus preguntas, por ahí te han dejado algunos saluditos, que dicen que tu historia es muy inspiradora, que están muy orgullosos de ti, Pao. Gracias. Oye, Pao, ¿y para ti en algún momento te gustaría regresar a trabajar en México, en tu propia api y demás? Sí y no. O sea, es muy diferente la apicultura en México que en Estados Unidos. O sea, es una realidad. No tengo que mentirles. No, y más que en cuanto a la paga es en el trabajo. O sea, porque en Estados Unidos es muy diferente la producción a lo que se hace aquí en México, ¿no? Digo, y te estoy hablando desde mi experiencia, porque no dudo que haya apicultores que sí trabajan muchísimas colmenas y hagan cosas extraordinarias aquí en México, ¿no? Pero, por ejemplo, yo en Xochimilco trabajaba en un apiario que eran 35 colmenas, 33 colmenas. Y en Estados Unidos trabajo en una producción que son 3.000 colmenas. Entonces, es una diferencia abismal, ¿no? Yo aquí en México no podría hacer lo mismo que estoy haciendo en Estados Unidos en cuanto a la producción. No te digo, no dudo que haya alguien que lo haga. O tampoco dudo que no lo pueda hacer yo. Bueno, pero en Ciudad de México sé que no lo puedo hacer. O sea, ya está todo súper urbanizado. Ya aquí Xochimilco está repleto ya de apicultores, ¿no? Yo tendría que moverme, no sé, a Morelos, Puebla, Querétaro, Aguascalientes, algo pues lejos de aquí de la ciudad, porque si no, aquí en Ciudad de México no podría trabajar con las gorditas. Oye, ¿y para ti quiénes han sido tu mayor inspiración? Ya sea en el mundo de las abejas o en la medicina, el trinario. Bueno, yo creo que principalmente mis papás. O sea, como el demostrarles el, ¿sabes qué? Hiciste muy buen trabajo conmigo y pude hacerlo, ¿no? O sea, como que lo logré, ¿no? Como que mis papás diario, ¿no? Son como que esa inspiración que yo tengo. Mi hermano también, ¿no? Que siempre está como atrás de mí, picándome y aventándome a que haga las cosas, ¿no? Mis amigos, tengo amigos increíbles, extraordinarios, este, trabajadores. Y yo creo que eso es lo que siempre me motivó y me movió, ¿no? Como, por ejemplo, Ángel. O sea, que su historia está cañón y él maestría, doctorado y sigue y sigue y sigue. O sea, ese tipo de amistades que yo tengo son las que me inspiran siempre como, si él puede, yo también puedo, ¿no? O sea, no me impide yo seguir haciendo las cosas. En el ámbito de la apicultura, pues, mis jefes, este, me inspiran también muchísimo, ¿no? Y más que alguien en específico, me inspira mucho el enseñar. Me encanta enseñar a la gente mi trabajo, ¿no? O sea, me encanta, este, llegar, explicarles, transmitirles como esa pasión y ese amor que tengo en las abejas. Sí, me gusta mucho. Y eso es como súper inspirador para mí, como el saber que dejé como un granito de arena en alguien que pueda hacer algo con las abejas, eso me llena mucho. Sí, y además se te da el contagio, esa pasión, esa, por las abejas. Y además eso de que quitarles también un poquito el miedo, ¿no? Sí, y es bonito que ahora ya en nuestra actualidad ya como que estén, ya hay más gente que está como enfocada en el cuidado de las abejas, ¿no? Ahora que estuve en Roma, iba yo caminando en la noche y pasamos como por una primaria, y había muchos como letreros y dibujos de niños escribiendo que salvaran a las abejas y muchos niños dibujando como abejitas y abejitas como en flores y felices y salimos a las abejas. Bueno, estaba escrito en italiano, pero se entendía, ¿no? Entonces eso me hizo sentir como muy bien, como hasta el otro lado del mundo también hay gente que está haciendo conciencia de lo importante que son las abejas para nosotros y que también estén luchando por hacer un cambio, ¿no? Y que podamos ayudarlas y salvarlas de alguna manera. Claro, muy importante sobre todo. Mira, por aquí dicen, ¿qué consejo le darías a los apicultores jóvenes? Yo creo que sería el no tener miedo a hacer algo diferente. Y me refiero al hecho de que luego nos dejamos intimidar mucho por las personas que nos enseñan, ¿no? Y te lo digo por experiencia, o sea, a mí me tocó mucho de, es que tú nunca vas a ser buena, es que tú no vas a poder, ¿no? Y es que nunca vas a lograr hacer algo más grande de lo que estás haciendo aquí, ¿no? Entonces, pues sí, al inicio como que me daba mucho miedo de, ¿realmente sí voy a hacer algo, no? Entonces, lo que yo le diría a la Paola joven es de que no tuviera como ese miedo de hacer las cosas y que sepan con quién juntarse, que no se guarden como esos conocimientos, ¿no? O sea, si yo sé producción de abejas reina, como por qué no te voy a enseñar a ti que eres nuevo, que eres joven y que puedes ser mejor que yo, y que puedes hacer las cosas incluso mejor que yo, como por qué no te voy a enseñar, ¿no? Porque me ha tocado muchos apicultores que son muy envidiosos, ¿no? Y que no les gusta como que sepan qué estás haciendo, o sea, como si fuera el hilo negro de la apicultura, ¿no? Entonces, es como, ¿por qué te estás negando a dar estos conocimientos si somos uno? O sea, estamos todos aquí para ayudar a las abejas, y si lo podemos hacer como en equipo, pues qué bueno, ¿no? Entonces, como joven, luego eso te cierra mucho. Y cuando yo estaba en Xochimilco igual, mucha gente como que iba y quería aprender y no sé qué, pero le decían este tipo de comentarios, entonces era como de, no, mejor no, y agarro y me voy, ¿no? Y probablemente ellos pudieran haber sido increíbles apicultores, pero les cerraron mucho las puertas. Entonces, pues, preferían irse como a otra rama o dedicarse a otra cosa, ¿no? Entonces, creo que aprender mucho, escuchar también, porque creemos luego que sabemos todo, ¿no? O que somos invencibles y que nuestro comentario vale más, ¿no? Sí, sí, también. Aprender y ser pacientes también. Sí, y es que lo que dices, o sea, de que hay apicultores envidiosos, no solamente pasa en la apicultura, creo que en todas las ramas pasa eso, de que a veces sí nos encontramos con personas, que como dices tú, son esos comentarios que a veces, pues sí nos pegan, ¿no? Porque nos hacen dudar justamente de nuestras capacidades, conocimientos. En Estados Unidos, donde menos lo creí, fue donde más me acogieron. O sea, fue donde más me aceptaron, fue donde más me enseñaron. Dos de los apicultores que están allá ahorita conmigo, o sea, me dieron todas las herramientas para que yo pudiera hacer lo que yo sé ahora, ¿no? Y ellos, o sea, yo tenía dudas y ellos jamás se cerraron a decirme como sus experiencias. Son apicultores que llevan 60 años trabajando con abejas, ¿no? Entonces, son gente que sabe muchísimo. Y yo llegar y, oye, es que tengo esta duda, ¿no? Hasta como con miedo de que me dijeran, ay, no, no te voy a decir, ¿no? Como que es mi secreto, ¿no? Y ellos jamás, o sea, jamás se cerraron. Siempre fueron como muy amables, muy lindos, muy inspiradores. Si yo te estoy diciendo esto, es para que tú lo apliques y en un futuro tú vayas y se lo expliques a alguien más, ¿no? Tú vayas y se lo cuentas a alguien. Y que este conocimiento vaya de generación en generación y sigamos haciendo algo por las abejas, ¿no? Ay, qué bonito que te estén tratando muy bien por él. Sí, 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 me ha ido bien. Oye, ¿y si viviéramos en el mundo ideal? Que te hubieran los recursos ilimitados, ¿cuál sería tu proyecto ideal? Con tus abejitas, con tus gorditas. Mira, a mí, por la experiencia que yo he tenido por el hecho de ser mujer, a mí me gustaría mucho en un futuro abrir una escuela para mujeres de apicultura, ¿no? Enseñarles a ellas, pues, toda esta maravilla del mundo de las abejas, ¿no? Enseñarles como, este, desde lo básico hasta lo más avanzado para que ellas, pues, también se valgan por sí solas, ¿no? Y que puedan encontrar un trabajo en las abejas. Y niñas, jóvenes, adolescentes, madres solteras, ya señoras más grandes, ¿no? O sea, enseñarles a todas, que es algo muy bonito, y esto va a sonar muy feo, pero por ser mujeres tenemos como, pues, un poco más de habilidad en el mundo de las abejas, porque somos más pacientes, no somos tan toscas como lo son los hombres. O sea, en esta parte de la crianza abejas, reina, necesitas tener como un tacto muy gentil con las abejas. Muy gentil, ¿no? Entonces, muchos de los apicultores a los que les estuve enseñando este año, como que hacían las cosas y como, pues, como hombres muy toscos, se esperaban y yo como, a ver... Más delicadeza. Sí, como que así no va. Este, y, pues, nosotros como mujeres tenemos como, pues, la paciencia, la delicadeza, el tiempo, ¿no? Como de, ah, tengo que hacer esto, y más cuidadosas, más como mamás, ¿no? Con las larvas, ¿no? Entonces, creo que es un trabajo que me gustaría hacer en un futuro, poner como una escuela para estas mujeres. Oye, es un sueño muy bonito, y sí, espero que algún día, deseo, que sí lo logres. Porque sí, como dices, meter más a las mujeres en este trabajo, para que vean que sí, no solo el de hombres, sino que hay más mujeres que se dedican a esto. Para mí, también no solo es un trabajo de hombres, ¿no? Que nosotras también podemos hacer muchas cosas en esta rama de la apicultura. Sí. Mira, por aquí Alicia pregunta que si tienes planes de realizar un posgrado en Estados Unidos. Sí. Sí quiero hacer algo con las abejas. Sí me gustaría mucho, pero por el poco tiempo que tengo, es posible ahorita. No, no, no me gustaría la idea de estudiar una maestría, te voy a ser sincera. Me gustaría más una especialidad. Me gustaría ya como más, sí, enfocada en abejas, especialidad, ¿no? En Estados Unidos, en la Universidad de Texas A&M, hay una parte que se dedica a las abejas. En Wisconsin también hay un área de abejas. Igual ya estuve como de preguntona, y sí, sí hay cupos, sí hay lugar para que yo pueda estudiar ahí una especialidad. Pero, pues, por mi poco tiempo, este... Pero ahora está detenido, digamos. Sí, o sea, no me niego a que en algún momento voy a detener como mi trabajo por tal vez y empezar a estudiar, pues, algo más, ¿no? Porque, te digo, me gusta muchísimo esto de las abejas y siempre trato de estar leyendo más y estar aprendiendo más y... O sea, no quedarme con lo que ya tengo, ¿no? Como, ay, pues sí, ya sé esto y pues ya no quiero saber más. No, siempre como que me gusta seguir investigando y leyendo y estar aprendiendo más cosas. Sí, hay la posibilidad de que sea en línea y desvelarme igual en las noches estudiando, pues, también, digo, no me cierro a esto, ¿no? De poder estudiar algo más. Ok. Sí, sería genial. Un poco pesado, pero sí, creo que lo vas a lograr. Así es como se hacen, se logran las mejores cosas, ¿no? Sí, es. Pues, poniéndole un poco de dificultad. Sí, sí, sí. Vale la pena al final ya cuando ves todo. Oye, ¿alguna anécdota curiosa, chistosa, algo que te haya pasado con las abejas? Aparte de que, pues, te han picado mucho. Este, bueno, ahorita se me viene a la mente cuando, pues, todavía no me titulaba. Me tocaba ir con una amiga, este, a revisar diferentes apicultorias ahí en Xochimilco. Y nos tocó ir juntas a revisar un apiario que eran, ¿qué te gusta? Unas diez colmenas. O sea, era un apiario chiquitito. Entonces fuimos con el extensionista, este, llegamos, nos vamos a platicar, bueno, ¿qué es lo que pasa con sus abejas? ¿Qué es lo que ven? No sé qué, ¿no? No, es que las vemos como muy mal, este, no sabemos qué pasa. Entonces, por favor, revísenlas, bueno. Entramos y la primera que vimos estaba como tirada, ¿no? O sea, literal estaba toda volteada. Y dijimos, bueno, esa la dejamos al final, vamos a revisar todas las demás. Y al final, este, pues, ya la levantamos y vemos qué es lo que está pasando. Revisamos todas las colmenas, bien padre. Llegamos a esta. Y, pues, ahí va Doña Salvadora. Entonces, al momento de quererla levantar, pues, meto el pie. Estaba como en tierra. Meto el pie en la tierra que estaba ahí cerca de la colmena. Y al momento de levantarla, no me había dado cuenta de que abajo había un hormiguero. Entonces, yo se empiezo a subir, a sentir como se me empiezan a subir todas las hormigas. Entonces, me estaban mordiendo. Yo estaba así, no quería gritar, no quería hacer nada porque estaban ahí los apicultores. Entonces, me daba como un poco de vergüenza. Entonces, mi amiga se acerca y me dice, ¿qué no puede? O sea, porque me veía como que medio sufriendo al momento de cargarla. Pero no era porque no podía, sino porque me estaba doliendo de todos los piquetes y mordidas que me estaban dando las hormigas. Entonces, se acerca y yo así como, no, no vengas. Se mete, empieza a levantar igual la colmena. Y así a ella se le metieron por la manga, ¿no? Entonces, ya la levantamos y fue como, bueno, nos permiten tantito, ahorita regresamos. Nos echamos a correr por todo el campo y aparte traíamos abejas encima. Entonces, nos quisimos quitar el traje para quitarnos todo lo que traíamos encima. Pero era, quitarnos el traje y nos picaban las abejas. Dejarnos el traje y nos picaban las hormigas. Entonces, literal, nos aventamos en el pasto y empezamos a rodar. Así, a rodar, a rodar, a rodar. Y hasta que de plano ya no había muchas abejas y ya nos quitamos el traje. Ese día yo acabé súper mordisqueada. O sea, no, horrible. No, dije, no, en la vida vamos a hacer algo así. Y ya cada vez que veo una colmena que hay y un hormiguero es como, este, no, yo no quiero meter mano ahí. Entonces, sí, pues. Qué dolorosa experiencia. Sí, no. No es muy trágico eso. Sí, sí, sí. No me imagino el dolor. Ya ni sabía que dolían más los piquetes de las abejas o las hormigas. ¿Por qué eran de estas rojas? Uy. Entonces, esas te dejan como llagas chiquitas. Entonces, no. Me doró mucho, mucho la piel muy maltratada. Ay, Pablo. Bueno, pues. Sigo invitado a todos los que nos están acompañando. Que aprovechen estos últimos minutos que tenemos con Paola. Para hacer más preguntas, dejándole sus saludos, además comentarios. Pau, ya sé que eres muy viajera y que me encanta viajar. Pero tienes así tu lista de países en los que te gustaría ir. Pues a conocer. Venga. Tu top ten. Bueno, mi primer lugar al que quería ir era París. Lo conseguí. Ahora mi meta para el siguiente año es Grecia. Entonces, estoy como ya, ya estoy buscando vuelos, ya estoy buscando como todo eso. Entonces, espero, y las gorditas este año también me permitan como realizar ese sueño, ¿no? De irme a conocer Grecia. Sí, lo vas a ver. Ya veremos tus fotos ahí cuando estés ahí. En Santorini y demás. En Santorini. Oye, Paola, oye, en esa empresa donde estás actualmente, ¿cuál es, ahora sí que la cantidad de jalea, lo que producen? Mira, en esta empresa casi no producimos jalea real. O sea, producimos jalea real para nosotros. Porque al momento en que hacemos la producción de abejas reina necesitamos la jalea para el procedimiento. Nosotros lo que hacemos para producir las abejas reina es sacar de las celdas naturales del panal los huevitos y los transferimos a copas celdas que son más grandes para así nosotros estimular de manera artificial que las abejas nodrizas construyan ahí el cacahuate de las abejas reina. Para nosotros pegar esas larvas ahí necesitamos la jalea real. Entonces, realmente el año pasado hicimos una producción de... ¿Qué te gusta? Dos semanas estuvimos produciendo jalea real y se nos llenó el frasco. O sea, un frasco realmente como de 500, más o menos. Y nos sirvió para toda la temporada. O sea, es muy poquita la jalea real que nosotros utilizamos. Pero es lo único que hacemos con la jalea. No, nos enfocamos más en la producción de abejas reina. Entonces, pues, este año no sé qué planes tengan. Por ahí me llegó un chismecito de que sí querían ya empezar a meter como más jalea real. Entonces, ya llegando ahora en enero a Estados Unidos, pues, ya me dirán bien cuáles son sus nuevos planes, ¿no? Para ver qué es lo que vamos a hacer en esta temporada. Oye, ¿y de miel también? ¿Es así cuánto produce? Este año produjimos... Este año fueron como 84, 85 barriles. Y cada barril son 600, 700 libras de miel. Entonces, sí. Sí, es bastante. Este año fue de los mejores que ha tenido la empresa. Este, entonces... El año pasado no fueron tantos. Pero igual, porque iban como empezando, iban haciendo como modificaciones. Lo de la pandemia también nos vino como a dar en la torre a todos. Que realmente nosotros no nos sufrimos tanto, pues, porque como siempre estamos en campo, pues, nunca dejamos de trabajar. Pero, pues, muchas empresas ya no querían comprar la miel. Muchas empresas ya no querían salir. Ya habían cerrado. Este, porque sí trabajan con, este... Empresas muy grandes, pero también la miel la vendemos para el consumidor cercano, ¿no? En locales. Ajá, sí, mucha gente iba y... Ay, es que quiero un litro de miel, ¿no? Entonces, el año pasado, este año ya no tanto. El año pasado sí ya no iba gente. O sea, ya nosotros casi teníamos que irnos y parar afuera del Walmart a vender la miel. Porque, no, o sea, la gente ya no quería salir, ya no quería hacer nada, ¿no? Este año nos fue muchísimo mejor si ya nos pedían más miel. Entonces, por eso produjimos tanto este año. Qué bueno. Y te voy a hacer una pregunta que dice de... ¿Y qué podrían hacer con la jalea real ahí en la empresa? Mira, la jalea real se puede utilizar para muchas cosas, pero hay dos grandes empresas a las que nos podríamos dirigir. La primera sería la farmacéutica y la otra sería la cosmética. En farmacéutica, pues, la jalea real ayuda sobre todo a la regeneración de las células en regeneración. Yo se lo repetí. Entonces, la jalea real se vende sobre todo como en cápsulas. Entonces, para que la gente las pueda consumir así, como multivitamínico. Y en la cosmética lo utilizan, pues, para las arrugas, para las manchas, para todo eso, ¿no? Entonces, esa es una parte en la que nos podremos dedicar. Realmente no sé bien cuál es el plan de este año en la empresa para producirla, ¿no? Yo creo que nos enfocaríamos en alguna de estas dos ramas. Y, pues, a ver, ¿no? Ya les estaré contando en qué terminamos, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, Pau, pues, ya estamos llegando al final de esta interesante charla. Así que, para finalizar, ¿algún consejo que quieras dar? No sé, los que se quieran dedicar a la agricultura o los que quieran estudiar veterinaria, no sé. Bueno, si quieren estudiar veterinaria, no se van a arrepentir de las dos carreras más bonitas que existen. Bueno, a mí me encanta mi carrera, me hace muy, muy feliz. Este, igual, o sea, si se quieren dedicar a abejas y necesitan como ayuda aquí en México o algo así, este, me pueden escribir. Yo, pues, tengo muchos contactos aquí en México, apicultores que les pueden ayudar, este, profesores que les pueden como, este, ayudar. Digo, de la facultad de veterinaria, alguien que igual me inspira y me motiva mucho es la doctora Laura Espinosa. Entonces, ella es un ángel en la apicultura, ¿no? Este, ella igual me ayudó mucho y fue de las primeras que me dijo, vete, o sea, ella fue de las primeras que me empujó para irme a Estados Unidos, ¿no? Les podemos ayudar en lo que quieran. Si quieren, desde teoría, práctica, igual, yo me puedo meter ahí con ustedes. Si tienen la posibilidad de ir a Estados Unidos, de igual manera, este, pues, yo podría ayudarles, ¿no? Bueno, ahorita hay una chica que quiere hacer su tesis de maestría en abejas y estamos como en pláticas de que ella se vaya ahorita a Texas conmigo. Bueno, este año que empieza a Texas, para, ella se dedica más en la parte de la inocuidad. Yo le dije, mira, no hacemos miel en Texas, te tendrías que ir a Wisconsin, pero ya no quedan como los tiempos. O sea, entonces, estamos viendo hacer algo de jalea real con ella en Texas. Y, este, entonces, igual, o sea, si quieren hacer algo, conocer más, este, no sé, ahí me pueden seguir en Instagram o, no sé, este, déjale, les dejo mi número, mi correo, no sé, lo que quieran. Y, y no les tengan miedo a las abejas, son muy lindas. Genial, Pau, muchas gracias. Y, pues, como ya lo dijo, cualquier duda que tengan, no sé si es específico, si quieren colaborar con Pau, ya vieron que ella está dispuesta a hacerlo. Bueno, Pau, y a mí no me queda más que agradecerte que nos hayas acompañado esta tarde, que nos hayas, pues, compartido todo tu historia, tus conocimientos, esa pasión por las abejas. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias a ti por, por la invitación y a Ángel por embarrarme siempre. Sí, la verdad es que sí. El agradecimiento es a Ángel que nos haya puesto en contacto para que tú nos compartieras toda esa sabiduría que sabes de una abeja. Cuando gusten. Muchas gracias, Pau, y mucho éxito en todo lo que viene. Bueno, y también muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Recuerden que si quieren volver a ver la entrevista de Pau, se queda guardada en los IGTV y en un ratito más estará disponible en mi canal de YouTube. Y los espero el próximo martes con una nueva invitada. Nos vemos, Pau, que estés muy bien. Igualmente, muchas gracias. Bye. Bye. Bye.